Martes de la Semana 2 de Adviento, Semana 2 del Salterio Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó, y dije, Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Amén. 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 Duas gracias a tu, mi Señor, tu luz y tu verdad. Hazme justicia, oh Dios. Defiende mi causa contra gente sin piedad. Sálvame del hombre traidor y malvado. Tú eres mi Dios y protector. ¿Por qué me rechazas? ¿Por qué voy andando sombrío, hostigado por mi enemigo? Envía tu luz y tu verdad Que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo Hasta tu morada Que yo me acerque al altar de Dios Al Dios de mi alegría Que te dé gracias al son de la cítara Señor Dios mío ¿Por qué te acongojas alma mía? ¿Por qué te meturbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo Salud de mi rostro, Dios mío Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos. Amén Envíame, Señor, tu luz y tu verdad Protégenos, Señor, todos los días de nuestra vida Yo pensé, en medio de mis días Tengo que marchar hacia las puertas del abismo Me privan del resto de mis años Yo pensé, ya no veré más al Señor En la tierra de los vivos Ya no miraré a los hombres entre los habitantes del mundo Levantan y enrollan mi vida como una tienda de pastores Como un tejedor, devanaba yo mi vida y me cortan la trama Día y noche me estás acabando Sollozo hasta el amanecer Me quiebras los huesos como un león Día y noche me estás acabando Estoy piando como una golondrina Gimo como una paloma Mis ojos, mirando el cielo, se consumen Señor, que me oprimen Sal fiador por mí Me has curado Me has hecho revivir La amargura se me volvió paz Cuando detuviste mi alma ante la tumba vacía Y volviste la espalda a todos mis pecados El abismo no te da gracias Ni la muerte te alaba Ni esperan en tu fidelidad Los que bajan a la fosa Los vivos Los vivos son quienes te alaban Como yo ahora El Padre enseña a sus hijos Tu fidelidad Sálvame Señor Y tocaremos nuestras arpas Todos nuestros días En la casa del Señor Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Protégenos Señor Todos los días de nuestra vida Oh Dios Tú mereces un himno en Sion Y a ti se te cumplen los votos Porque tú escuchas las súplicas A ti acude todo mortal A causa de sus culpas Nuestros delitos nos abruman Pero tú los perdonas Dichoso el que tú eliges Y acercas para que viva en tus atrios Que nos saciemos de los bienes de tu casa De los dones sagrados de tu templo Con portentos de justicia nos respondes Dios salvador nuestro Tú esperanza del confín de la tierra Y del océano remoto Tú que afianzas los montes con tu fuerza Ceñido de poder Tú que reprimes el estruendo del mar El estruendo de las olas Y el tumulto de los pueblos Los habitantes del extremo del orbe Se sobrecogen ante tus signos Y a las puertas de la aurora y del ocaso Las llenas de júbilo Tú cuidas de la tierra La riegas y la enriqueces sin medida La acequia de Dios Va llena de agua Preparas los trigales Riegas los surcos Igualas los terrones Tu llovizna los deja mullidos Bendice sus brotes Coronas el año con tus bienes Las rodadas de tu carro Resuman abundancia Resuman los pastos del páramo Y las colinas se orlan de alegría Las praderas se cubren de rebaños Y los valles se visten de mieses Que aclaman y cantan Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh Dios Tú mereces un himno en Sion Del libro del Génesis No se apartará de Judá El cetro Ni el bastón de mando De entre sus rodillas Hasta que venga El que ha de venir Aquel a quien le está reservado A quien rendirán homenaje Las naciones Sobre ti Jerusalén Amanecerá el Señor Su gloria aparecerá sobre ti Amanecerá el Señor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Sobre ti Jerusalén Amanecerá el Señor Del libro del profeta Isaías En aquel día Se tambaleará Y se bamboleará la tierra Temblará y se agrietará Se moverá y removerá Vacilará y oscilará Como un borracho Cabeceará como una choza Tanto le pesará su pecado Que se desplomará Y no se levantará más Aquel día Juzgará el Señor A los ejércitos del cielo En el cielo Y a los reyes de la tierra En la tierra Se van agrupando Presos en la mazmorra Y quedan encerrados Pasados muchos días Comparecerán a juicio La luna llena Se sonrojará El sol ardiente Se avergonzará Cuando reine El Señor De los ejércitos En el monte Sion Y en Jerusalén Lleno de gloria Ante su senado Señor Tú eres mi Dios Te alabaré Y te daré gracias Porque has realizado Maravillas Antiguos designios Firmes y seguros Convertiste la ciudad En escombros La plaza fuerte En ruinas El castillo enemigo No será ya Jamás reconstruido Por eso Te glorifica Un pueblo fuerte Y la capital De los tiranos Te temerá Porque has sido Valuarte para el pobre Fortaleza para el desvalido En su angustia Para peto Contra el aguacero Sombra contra el calor Porque el ánimo De los tiranos Es como lluvia En invierno Como canícula En la tierra seca Mas tú Mitigas la canícula Con sombra de nubes Tú humillas El canto De los tiranos Palabra de Dios Te alabamos Señor Señor Tú eres mi Dios Te alabaré Y te daré gracias Porque has realizado Maravillas Has sido Valuarte para el pobre Fortaleza para el desvalido En su angustia Porque has realizado Maravillas De la Constitución Dogmática Lumen Gentium Sobre la Iglesia Del Concilio Vaticano Segundo La Iglesia A la que todos Hemos sido llamados En Cristo Jesús Y en la cual Por la gracia de Dios Adquirimos la santidad No será llevada A su plena perfección Sino cuando llegue El tiempo De la restauración De todas las cosas Entonces Junto con el género humano También será Perfectamente renovado El universo entero Que está íntimamente Unido con el hombre Y por él Alcanza su fin Porque Cristo Levantado en alto Sobre la tierra Atrajo hacia sí A todos los hombres Habiendo resucitado De entre los muertos Envió a su espíritu Vivificador Sobre sus discípulos Y por él Constituyó a su cuerpo Que es la Iglesia Como sacramento Universal De salvación Ahora Sentado a la derecha Del Padre Actúa sin cesar En el mundo Para conducir A los hombres A su Iglesia Por ella Los une Más estrechamente Así Y alimentándolos Con su propio Cuerpo y sangre Los hace partícipes De su vida gloriosa Por tanto La restauración Prometida Que esperamos Ya comenzó En Cristo Recibe Un nuevo impulso Con la venida Del Espíritu Santo Y continúa Por medio De él En la Iglesia En ella Por la fe Somos instruidos También Acerca del sentido De nuestra vida Temporal En tanto Que Con la esperanza De los bienes Futuros Llevamos a cabo La obra Que el Padre Nos ha confiado En el mundo Y trabajamos Por nuestra salvación Ha llegado Hasta nosotros La plenitud De los tiempos La renovación Del mundo Está irrevocablemente Decretada Y empieza A realizarse En cierto modo En el siglo Presente Pues la Iglesia Ya en la tierra Posee Una verdadera Santidad Aunque imperfecta Y mientras No haya nuevos cielos Y nueva tierra En los que tenga Su morada La justicia La Iglesia Peregrinante En sus sacramentos E instituciones Que pertenecen A este tiempo Lleva consigo La imagen De este mundo Que pasa Y ella misma Vive entre las Creaturas Que hasta el presente Gimen y sufren Dolores de parto Anhelando La manifestación De los hijos De Dios De la constitución Dogmática Lumen Gentium Sobre la Iglesia Del Concilio Vaticano Segundo Esperamos Que venga Como Salvador Cristo Jesús El Señor Él Transfigurará Nuestro cuerpo De humilde condición En un cuerpo Glorioso Semejante Al suyo Vivamos Con sensatez Justicia Y religiosidad En esta vida Aguardando La feliz esperanza Y la manifestación De la gloria Del gran Dios Él Transfigurará Nuestro cuerpo De humilde condición En un cuerpo Glorioso Semejante Al suyo Del Evangelio Según San Mateo ¿Qué os parece Si un hombre Tiene cien ovejas Y se le descarría Una de ellas ¿No dejará En los montes Las noventa y nueve Para ir en busca De la descarriada? ¿Y si llega A encontrarla Os aseguro Que tendrá Más alegría Por ella Que por las Noventa y nueve No descarriadas? De la misma manera No es voluntad De vuestro Padre Celestial Que se pierda Uno solo De estos pequeños Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Alégrate y goza Hija de Sion Porque voy a venir Y habitaré En medio de ti Dice el Señor Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido A su pueblo Suscitándonos Una fuerza De salvación En la casa De David Su siervo Según lo había predicho Desde antiguo Por boca De sus santos Profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos Los que nos odian Ha realizado Así la misericordia Que tuvo Con nuestros padres Recordando Su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que libres De temor Arrancados De la mano De los enemigos Les sirvamos Con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán Profeta del Altísimo Porque irás Delante del Señor A preparar Sus caminos Anunciando A su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tiniebla Y en sombra De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Alégrate Y goza Hija de Sion Porque voy a venir Y habitaré En medio de ti Dice el Señor Oremos Hermanos A Cristo El Señor Luz que alumbra A todo hombre Y digámosle Con gozo Ven Señor Jesús Que la luz De tu presencia Disipe Señor Nuestras tinieblas Y nos haga dignos De recibir Tus dones Ven Señor Jesús Sálvanos Señor Dios Nuestro Y durante Todo el día Daremos Gracias A tu santo Nombre Ven Señor Jesús Enciende Nuestros Corazones En tu amor Para que deseemos Ardientemente Tu venida Y anhelemos Vivir Íntimamente Unidos A ti Ven Señor Jesús Tú que quisiste Experimentar Nuestras dolencias Socorre a los enfermos Y a los que morirán En el día De hoy Ven Señor Jesús Recitemos Las palabras De Jesús Pidiendo al Padre Que venga A su reino Padre Nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea Tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén Dios nuestro Que has Proclamado Tu salvación A todos los Confines De la tierra Concédenos Esperar Con alegría Las fiestas Del nacimiento Del salvador Jesucristo Tu hijo Que vive Y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén El Señor Nos bendiga Nos guarde De todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén 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 Gracias.